Hay que saber a quién o cómo te vas a dirigir una persona, el peor si la quieres ridiculizar ante un público, pensábamos porque ellos tienen casa llena, que hay cámaras, medios de comunicación, pues me repito mi querida Ursula, sacando el respeto de todo el Ecuador con su profesionalismo, su responsabilidad, su manera de tratar al público, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, porque en este caso, ella vendría siendo compañera porque fue sobre el arte, en este caso, de las 1500, yo creo que se le fue la mano quizás al momento de expresarse, que usted lo vea así, siendo usted una mujer recta, me extraña, se le respeta, o no le respeta que se le mete en el comentario, adelante. Déjese de hacerse el ridículo. A Soraina también le gusta el ponaje, ¿no? O sea, que le dijeran mañana, por ejemplo, a él que le dijeran, come vieja, ahí me suena como un insulto, pero, roba cuna. Es normal. Es una frase, es como, como, una frase. Claro, aparte que. Usted cuando quiere hacerse el ridículo y le da la gana, se hace, cuando no, opina normal. Uy, le quiere hacerse polémica con el gana o si te me echas todo el teatrito abajo. Uy, no. Oiga, gracias, querido. Queremos pedirle disculpas a los televidentes y agradecerles, porque del problema que hubo con internet, ellos se han vuelto a conectar y estar nuevamente con nosotros. Entonces, gracias. Y a nosotros no enteramos, por si acaso. Nosotros continuamos el programa normal porque no sabíamos que había una baja de internet. Así que, igual, gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Así es. Igual, conectando, decimos que no está mal, que Víctor y sus compañeros digan que Ursulita, con muchísimo respeto, es roba cuna, porque obviamente hay una diferencia de edad. La comadre roba cuna. La comadre roba cuna, porque sí, hay una diferencia de edad. ¿Y el rol que no mujeres apoyen esto? No, 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 es que no le están haciendo una ofensa, Emilio, para nada, ahí no hay una ofensa, hay una realidad y Ursula no le molesta porque obviamente ella sabe la diferencia de edad que hay y ella es feliz. Ella es feliz, estoy segura que se mueve la risa escuchando esto. Hola, yo también le gustan los colágenos, los colágenos, sí, pero él y se come vieja. No roba cuna, así es que me tiene que decir roba cuna. Claro. No, lo que pasa, que mi colágeno, ni 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 colágeno, ¡Suscríbete al canal!